Mi placer es poder presentar a Constanza Napolitano, de Chile. Una pequeña bibliografía de Constanza, porque yo soy médico veterinario y doctor en ciencias de la Universidad de Chile. Tiene un postdoctorado en Morris Animal Foundation, en el IEB, en Chile. Y actualmente es profesora asociada del Departamento de Ciencias Biológicas y Biodiversidad de la Universidad de Los Lagos. En Osorno, ahí dirige el Laboratorio de Genética de la Conservación. Es investigadora asociada del Instituto de Ecología y Biodiversidad, del IEB, y del Cape Horn International Center. Coordinadora del Programa Global de Genética de Alianza Gato Andino, AGA. Associate Conservation Scientist de Rewild, en Estados Unidos. Y miembro del Grupo de Especialistas de Felinos y de la Comisión para la Supervivencia de las Especies de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la Comisión de la Essential Studies. Bueno, Pollanza enfoca su investigación en todo lo que son las actividades antrópicas y cómo alteran, digamos, poblaciones de carnívoros. Y ella lo evalúa utilizando, de hecho, el carnívoros es un modelo de estudio y herramientas genéticas para poder ver cuáles son los efectos de algunos factores antrópicos sobre estas poblaciones, evaluando temas como diversidad genética, con la conectividad poblacional, el tema de los perros y los gatos, especies invasoras, cómo pueden estar afectando a carnívoros nativos, y también un poco pesquisar respecto a la potencial transmisión de patógenos, estas especies invasoras y carnívoros nativos. Entonces, sin más preámbulos, por favor, Constanza, adelante. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Felipe. Muchas gracias por la presentación, Felipe, y gracias a la organización por la invitación. Les voy a contar hoy algunos resultados que, en primera instancia, tienen que ver con esta pregunta general, que es la pregunta principal de mi línea de investigación. ¿Qué está ocurriendo en paisajes dominados por actividades humanas? Y cómo algunos carnívoros nativos podrían verse afectados. Este tipo, las preguntas de investigación están conducidas y orientadas a amenazas de conservación y pretenden ser, los resultados sirvan para tomar decisiones basadas en evidencia. Entonces, les voy a comentar, para partir, dado que el foco principal es qué está pasando en estos paisajes fragmentados, perturbados o dominados por actividades humanas, un poco qué está pasando en el centro sur de Chile. Rápidos cambios de uso de suelo e intensos en los últimos 30 o 40 años han sido revisados en distintas publicaciones y abordados ampliamente, y lo que han descrito, con variaciones en el territorio, pero en general que desde 1973 a la fecha se ha perdido alrededor del 20% del bosque nativo. Entonces, hay una alta tasa de pérdida y fragmentación de este tipo de hábitat nativo en el centro y sur de Chile. Los ejemplos que les voy a mostrar a continuación tienen como especie de estudio la huiña, que está asociada a hábitats de bosque, específicamente el requerimiento ecológico que tiene es cobertura vegetal, por lo tanto nos sirve para poder responder las preguntas en torno a qué está pasando con la pérdida y fragmentación del hábitat nativo. Y les voy a mostrar algunos ejemplos con distintas líneas de evidencia de qué está ocurriendo en estos paisajes, al menos lo que nosotros hemos abordado con distintas metodologías y aproximaciones, por lo que vamos hacia allá. En un primer estudio que les quería mostrar, estudiamos la diversidad genética poblacional de la huiña en paisajes fragmentados, comparándolo con cómo era la diversidad genética en bosque continuo. Y lo que encontramos fue menor diversidad genética en los paisajes fragmentados para estas poblaciones, comparado con la diversidad genética en los bosques continuos. Con los marcadores genéticos que ocupamos en este estudio, lo que estamos abordando son cambios demográficos, es decir, si es que hay poblaciones grandes o pequeñas, si es que están conectadas. Todo lo que tiene que ver con demografía de las poblaciones es lo que estamos viendo aquí. Y probablemente esa menor diversidad genética en los paisajes fragmentados se deba a que los paisajes tienen menor capacidad de carga y las poblaciones de huiña que habitan ahí son más pequeñas, porque tienen menos hábitat disponible para obtener recursos. Otra cosa interesante que encontramos aquí es que hicimos esta estimación indirecta de dispersión, correlacionando los índices de parentesco con la distancia geográfica. Por eso digo que es una estimación indirecta, pero lo que vimos es que había mayor dispersión de los individuos también en los paisajes fragmentados, comparado con lo que encontramos en el bosque nativo, donde hay menor dispersión. Probablemente los animales en los paisajes fragmentados tienen que dispersar más para llegar de un fragmento al siguiente, para encontrar recursos, refugio, parejas reproductivas. Y por lo tanto la especie tiene esta plasticidad bien importante, dependiendo del paisaje donde se encuentre, de poder modular un poco la dispersión, cuánto dispersa. Esto ya había sido descrito con algunos estudios de radiotelemetría, que tienen relación con esto, el estudio de Jimme en Chiloé y otro estudio en Aysén, en donde efectivamente vieron que en paisajes fragmentados los ámbitos de hogar aumentan de tamaño en los paisajes fragmentados. Y en el bosque continuo los ámbitos de hogar o territorio son más pequeños y tienden a solaparse más. Esto con relación probablemente a los recursos disponibles. Entonces esta mayor dispersión en paisajes fragmentados, obviamente es una forma de que la especie probablemente se adapta, ¿no es cierto?, a habitar en estos paisajes, pero requiere por una parte que existan los corredores de vegetación para que pueda realizar esta dispersión, y por otra parte probablemente aumenta muchísimo las potenciales amenazas que puede encontrar en este tipo de paisaje, que es parte de lo que voy a seguir recatándoles, pero también cosas que ya conocemos, ¿no es cierto?, que hay una alta tasa de atropellos, que hay baja valoración por parte de las comunidades humanas locales a los carnívoros y por lo tanto hay caza en represalia, y eventualmente impactos de perros y gatos domésticos, tanto depredación como transmisión de enfermedades. Por lo tanto hay riesgos también asociados, ¿no es cierto?, a esta mayor dispersión y en general a los paisajes dominados por actividades humanas. Otra investigación que hicimos, ¿no es cierto?, tiene que ver con enfermedades o patógenos, transmisión de patógenos. Ha sido descrito que los cambios de uso de suelo y distintas actividades antrópicas son gatilladores de enfermedades emergentes o propician, ¿no es cierto?, el contacto entre animales domésticos y silvestres para aumento de transmisión de algunas enfermedades. Y lo que vemos en los paisajes del centro y sur de Chile, ¿no es cierto?, es algo como esto. Tenemos por un lado en estos paisajes rurales, comunidades humanas, viviendo, ¿no es cierto?, con sus carnívoros domésticos, perros y gatos, su gallina, sus animales domésticos, muy cerca de fragmentos de bosque en donde están habitando carnívoros nativos. Les voy a mostrar más adelante que efectivamente perros y gatos ingresan y hacen incursiones dentro del bosque y también los carnívoros nativos se acercan a las casas y depredan a desde corral, ¿no es cierto?, u otros animales domésticos y por lo tanto existe este movimiento bidireccional para potencial contacto y transmisión de enfermedades. Los carnívoros silvestres comparten un alto porcentaje de patógenos con los carnívoros domésticos, perros y gatos, por cercanía filogenética y además por este potencial superposición espacial que les acabo de comentar, ¿no es cierto?, potencial para contacto. Nosotros para abordar los ejemplos de estudios en patógenos que les voy a comentar ahora, con la guiña, ¿no es cierto?, realizamos tanto muestreo activo para toma de muestras biológicas con capturas, toma de muestra y liberación, como también muestreo oportunista para poder obtener más muestras tanto de animales, por ejemplo, que llegan a centros de rescate y rehabilitación, atacados por perros o atropellados. Todas esas muestras biológicas también las podemos integrar al análisis para poder hacer más robusto el tamaño muestral que tenemos y los resultados. Y también para cada muestra que tomamos, lo hacemos idealmente en un gradiente de perturbación en distintos tipos de paisajes. Y para cada muestra que tomamos, tomamos el punto GPS y estimamos variables del paisaje asociadas a esa muestra. Lo que hacemos es definir un buffer o área circular del tamaño del promedio del ámbito hogar de la especie. Y dentro de esa zona, que ahí está mostrada en azul, extraemos información, tanto, por ejemplo, de tipo de paisaje, porcentaje de cobertura vegetal o presencia de casas, cuántas casas hay y la distancia a la casa más cercana. Ocupamos casa como proxy de presencia de perros y gatos domésticos. Y siempre en un gradiente de perturbación para poder comparar un poco esto y asociar entonces la positividad de los animales eventualmente que encontramos con ciertas enfermedades con las variables ambientales. En paralelo, como pensábamos que el gato doméstico podía ser un problema, muestramos gatos domésticos rurales de comunidades humanas cercanas a hábitat de huiñas, es decir, que habitan cerca del bosque. Estos son gatos domésticos con dueño, pero de libre circulación. Y realizamos este muestreo también a través de toda la distribución geográfica de la huiña. ¿Y qué encontramos? En este estudio les muestro los resultados para leucemia felina e inmunodeficiencia felina que se contagian, como nos mostraba Hollis ayer, por contacto directo a través de la saliva, por peleas y mordidas. Por lo tanto, requiere contacto directo esta transmisión. Y además, la detección o el estudio de estos dos patógenos nosotros lo hacemos detectando molecularmente el ADN proviral o el material genético del virus para luego secuenciarlo. Esa es la forma en que estamos haciendo esta aproximación. Encontramos prevalencia de ambos virus a través de toda la distribución geográfica de la huiña en Chile y también en los gatos domésticos rurales. Esta distribución abarca desde el centro de Chile, desde la quinta región, hasta la región de Aysén. Y lo que encontramos en particular, ¿no es cierto?, fue una alta similitud de los virus, en términos genéticos, entre los virus que encontramos en el gato doméstico y en la huiña. Aquí les muestro, por ejemplo, un ejemplo de una red de haplotipos que son las variantes genéticas de los virus de leucemia felina. Y en negro y en blanco tenemos cuál es el hospedero que estaba, ¿no es cierto?, albergando esa cepa viral. Y vemos que en general, ¿no es cierto?, cada uno de los círculos nos muestra una variante de virus encontrada para leucemia felina. En general, muchas de esas variantes están compartidas entre ambas especies. Y lo mismo, ¿no es cierto?, tenemos un similar red de haplotipos para inmunodeficiencia felina. Y lo mismo para cuando abordamos los árboles. También vemos, ¿no es cierto?, que las secuencias virales encontradas en la huiña, que aquí están marcadas con flecha roja, están insertas dentro del clado de secuencias virales de gatos domésticos, tanto de Chile como del resto del mundo. Por lo tanto, lo que vemos es una alta similitud genética de los virus y por lo tanto se infiere una transmisión interespecífica desde el gato doméstico a la huiña para estos dos virus. Como tenemos la información ambiental, ¿no es cierto?, la información molecular nos dice que el origen de los virus es el gato doméstico. Y la información ambiental también apunta en esa dirección, ¿no es cierto?, porque las huiñas positivas están significativamente asociadas a paisajes fragmentados con presencia de gatos domésticos. Huiñas que habitan paisajes fragmentados tienen 9,6 veces mayor probabilidad de estar infectadas. Y también los machos tienen mayor probabilidad de estar infectados. Ahora, las huiñas están infectadas, ¿no es cierto?, pero se enferman, tienen signos clínicos. Me acuerdo cuando salieron estos resultados que un periodista, hablando con un periodista, me decía, pero se están muriendo, se están muriendo. Y yo le decía, no, no, entonces no podemos sacar la noticia. Bueno, lo que les voy a contar es que encontramos muy pocos signos clínicos de enfermedad asociados a estas huiñas positivas. Entonces nosotros hacemos tanto hematología y bioquímica sanguínea, como lesiones a la examinación directa para las capturas y también estudios de histopatología. En general encontramos solo dos individuos positivos con signos clínicos, que además son muy inespecíficos y por lo tanto no pueden ser de forma patognomónica o directamente asociados a estas enfermedades. Por lo tanto hay muy pocos signos clínicos y esto podría, haciendo un paralelo con este cuadro en gatos domésticos, podría ser lo que en gatos domésticos se llama una infección regresiva, que es que la respuesta inmune de los individuos funciona relativamente bien, ingresan a la sangre, a los ganglos linfáticos, pero el sistema inmune puede responder y por lo tanto hay una baja carga viral en general. No hay, no es cierto, virus circulando en sangre y por lo tanto una baja frecuencia de signos clínicos. Esto es lo que hemos encontrado hasta ahora. Como nos comentaba Hollis ayer, también en otras especies de felinos sí se encuentran signos clínicos y enfermedad y muerte asociados a estos dos virus. Y algo particular y por qué tenemos que seguir vigilando esta situación es que estos dos virus son retrovirus que se integran en el genoma del hospedero y podrían reactivarse ante situaciones de inmunosupresión como enfermedad y estrés eventualmente. El virus entra, es un virus RNA y hace una transcripción reversa, se convierte en ADN proviral y se inserta en el genoma del hospedero y es ese ADN proviral el que nosotros detectamos. Por lo tanto probablemente es una situación que haya que seguir vigilando. Ahora les muestro un ejemplo de otro estudio en donde sí la guiña tuvo signos clínicos agudos de enfermedad y muerte. Este estudio lo lideró René Ortega de la Universidad de Concepción en colaboración. En este caso abordamos parvovirus y la diferencia con parvovirus es que es un virus que puede estar en el infectante en el ambiente durante meses. Por lo tanto, como les pongo en la imagen arriba a la derecha, cualquier materia fecal, por ejemplo, infectada, podría cualquier otro carnívoro acercarse e infectarse a través de vía oronasal. En general, todos los virus de carnívoros son multi-hospederos, por lo tanto pueden infectar a distintos hospederos carnívoros. Eso en relación a lo que habían comentado ayer, no es cierto, de si es que el visón se podía controlar con patógenos. Es difícil que sea tan específico porque el 98% de los virus de carnívoros son multi-hospederos, por lo tanto infectan a más de una especie. Y en este caso, entonces, este caso de parvovirus, el origen, también esta güiña llegó con signos clínicos de enfermedad muy graves, diarrea hemorrágica, etcétera, y muere en un centro de rescate y rehabilitación. Se toman muestras y se identifica que tiene parvovirus y que la cepa de parvovirus, nuevamente a través de secuencias genéticas del virus, con análisis de árboles genéticos, etcétera, es de origen perro doméstico. Se tenían, no es cierto, muestras de parvovirus de los perros de la misma zona geográfica, por lo tanto se puede hacer esa asociación bastante directamente. Por lo tanto, no solo los gatos domésticos, sino que los perros están causando problemas. Y respecto a ese parvovirus, ¿no es cierto?, el estudio anterior que les mostraba era un estudio de caso, pero nosotros abordamos parvovirus a través de toda la distribución geográfica de la güiña y también hay prevalencias a través de toda la distribución asociadas a mayores infecciones en paisajes perturbados también, fragmentados, y lo mismo, ¿no es cierto?, las güiñas dentro del grupo o clavo de parvovirus de tipo canido, es decir, de origen perro. Bueno, y todas estas enfermedades, entonces, ¿cómo podrían estar afectando a la especie? Vemos que algunas causan signos clínicos de enfermedad y otras no, pero este es un estudio que está en desarrollo, ¿no es cierto?, pero nosotros evaluamos la diversidad genética de genes de respuesta inmune en la güiña, ¿no es cierto? Esto es distinto de la diversidad genética que les mostraba al inicio, porque estamos abordando genes que están involucrados, ¿no es cierto?, en la codificación de proteínas que son esenciales para ciertas funciones, ¿no es cierto?, del organismo. En este caso, estudiamos genes del complejo mayor distocompatibilidad, que está relacionado con la respuesta inmune de vertebrados, y que es uno, obviamente, de los muchos genes que están involucrados en la respuesta inmune, y tiene relevancia, ¿no es cierto?, como en describir el potencial evolutivo eventualmente de poblaciones naturales frente a enfermedades. El MHC es una, ¿no es cierto?, son proteínas que presentan los antígenos exógenos a los linfocitos T para que se desarrolle la respuesta inmune, y por lo tanto, mientras más diverso sea el MHC, va a determinar, ¿no es cierto?, contra qué antígenos un individuo es capaz de responder, obviamente influenciando finalmente, bueno, fitness, riesgo de extinción, y como decíamos, potencial evolutivo frente a enfermedades. Nosotros estamos, o sea, evaluamos esto con secuenciación masiva de ciertos exones de dos tipos del MHC, y esto solo para mostrarles un poco que, al menos, ¿no es cierto?, la diversidad genética en estos genes parece ser media o alta en comparación con otros felinos, ¿no es cierto?, cuando comparamos con otras publicaciones de felinos que han abordado los genes de respuesta inmune, al menos en términos de alelos por individuo, o distintos otros indicadores de diversidad, ¿no es cierto?, la diversidad es media, en general, similar a otros grupos de felinos, por lo tanto, no podríamos decir necesariamente que tiene baja diversidad genética en estos genes en particular. Y esto es, como les decía, resultados que estamos sacando ahora, por lo tanto, no voy a ahondar más en ese tema. ¿Qué más está pasando en paisajes fragmentados? Nosotros estudiamos también las heces, van a ver que a través de mi presentación las heces salen mucho, ¿no es cierto?, ocupamos mucho las heces para los estudios porque son muestras no invasivas, de donde se puede obtener mucha información. En este caso, lo que hicimos, ¿no es cierto?, fue utilizar a la huiña como, de alguna forma, un sentinela para indicadores de antropización del paisaje, estudiando genes de resistencia antibiótico, ¿no es cierto?, los genes de resistencia antibiótico se tienen que entender como contaminación ambiental, ¿no es cierto?, es un problema ecológico, sabemos, global y de problemas de salud pública. La fauna adquiere los genes de resistencia antibiótico a través de contacto con humanos, ganado, ¿no es cierto?, el ambiente, aguas residuales contaminadas con heces, ¿no es cierto?, etc. Y incluso se discute que los carnívoros podrían acumular más genes de resistencia antibiótico a través de sus presas, dado que están en el tope de la cadena trófica. Pero en este caso lo que encontramos fue, estudiando las heces de las huiñas, en el microbioma fecal encontramos mayor prevalencia y carga de los distintos grupos más importantes de genes de resistencia antibiótica de forma significativamente mayor en paisajes fragmentados versus bosque continuo. Y esto, en realidad, bueno, tiene básicamente relevancia como un indicador de contaminación ambiental, pero potencialmente, dado que las poblaciones ya son reservorios de genes de resistencia antibiótica, podrían ser una amenaza potencial en el futuro si es que quisiéramos, por alguna razón, controlar enfermedades con antibióticos en estas poblaciones. ¿Qué más está ocurriendo en paisajes fragmentados o dominados por actividades humanas? Dado que los gatos domésticos estaban involucrados en esta transmisión de patógenos, quisimos ver si realmente se están teniendo este contacto directo o potencial para contacto directo para transmisión de enfermedades. Y por lo tanto, estudiamos gatos domésticos rurales con dueños de libre circulación, como dije, y con un arnés les pusimos dispositivos GPS para estudiar qué está pasando con las comunidades humanas que están habitando cerca de áreas sensibles para la conservación y cómo los gatos están relacionándose con este paisaje. Este estudio lo hicimos en la región de Los Ríos, en las comunidades humanas locales cerca del Parque Nacional Alerce Costero, la Reserva Costera Valdiviana, y el Parque Oncol, en donde afortunadamente la Reserva Costera Valdiviana y CONAF en el Parque Nacional, estaban haciendo monitoreos extensivos con trampas cámara, por lo que teníamos disponible esa información también, ¿no es cierto?, de las guiñas presentes en el lugar. Para los gatos domésticos, estudiamos 49 gatos, finalmente, y describimos un ámbito hogar de los gatos domésticos rurales de en promedio 3 hectáreas, pero con alta variabilidad, entre 1 y 47 hectáreas. Y lo que vimos es que aquí en el eje vertical, ¿no es cierto?, el porcentaje de localizaciones de los dispositivos GPS, y en el eje horizontal, la distancia desde la casa del gato, lo que vimos es que principalmente se quedan a 100 metros de la casa, ¿no es cierto?, el 91% de las localizaciones está a menos de 100 metros de la casa, pero el 100% de los gatos que seguimos tiene registros a más de 100 metros de la casa. Todos hacen viajes o viajes exploratorios más lejos. El 11% de las localizaciones estuvo en bosque nativo, y esto equivale al 63% de los gatos que seguimos, que ocupan bosque nativo, como estos viajes exploratorios, y obviamente ahí tienen potencial para encontrarse con especies amenazadas, endémicas, nativas, ¿no es cierto?, asociadas al bosque. El 27% de los gatos tuvo registros a menos de un kilómetro de un registro de cámara trampa de huiña, y la distancia máxima que los gatos domésticos recorrieron fue hasta 2,6 kilómetros alejado de su casa. Otra cosa relevante de estas mismas poblaciones de gatos es que en general tienen muy mal manejo sanitario, alimenticio, ¿no es cierto?, y como sabemos los cuidados humanos están en directa relación con el potencial impacto que pueden tener perros y gatos domésticos en general a la fauna. Entonces hay una alta abundancia de gatos domésticos rurales con dueños, el 100% de las casas tiene gatos, 2,6 gatos promedio por casa, y tienen un rol dual, que es de compañía y control de roedores, cosa que tiene implicancias para un eventual control de movimientos, obviamente. Las vacunaciones y disparacitaciones, el 86% estaba sin vacunación y disparacitación, solo el 13% está esterilizado, y la alimentación también es de muy baja calidad. Por lo tanto, todas condiciones, esto lo abordamos con encuestas a los dueños, todas condiciones que obviamente no son favorables para propiciar un control del impacto a fauna. Los desafíos, obviamente, en este caso, por ejemplo, que la creciente subdivisión de tierras en el país aumenta el riesgo de contacto entre animales domésticos y silvestres, las parcelas de agrado que han ido en incremento en el país, ¿no es cierto?, de 5.000 metros o 0,5 hectáreas, es un área mucho menor que el ámbito de hogar que estamos describiendo para los gatos domésticos rurales. Un estudio similar que hizo Max Sepúlveda, ¿no es cierto?, y colaboradores, describió algo similar con los perros domésticos. Por lo tanto, ¿no es cierto?, la creciente subdivisión de tierras hace que haya mayor eventual contacto entre fauna y estos carnívoros domésticos. Y sin estrategias de control poblacional, vimos que los esterilizados son muy, es una muy baja proporción, el potencial de este impacto podría incrementar. Entonces, los desafíos aquí son restricción de movimiento, como les comentaba, que es algo muy difícil de llegar, ¿no es cierto?, con las comunidades y con los gatos en particular, el control reproductivo y el manejo sanitario, que probablemente, como veíamos en presentaciones ayer, también debe ser de alguna forma acercado, facilitado a las comunidades, ¿no es cierto?, porque está lejos y es caro acceder a esos servicios, y educación en tenencia responsable. Bueno, ahora voy a contarles un poco acerca de Alianza Gato Andino y lo que estamos haciendo actualmente en esta organización. Ayer, Cintia, TIAH, presentó acerca de la Alianza, pero para aquellos de ustedes que no estuvieron ayer presentes, escuchando las charlas, somos una organización que trabaja en los cuatro países, ¿no es cierto?, del rango de distribución de la especie. Y el programa global de genética en particular, que es el que yo coordino, lo que busca es buscar muestras biológicas a través de la distribución geográfica de la especie para poder describir, ¿no es cierto?, cuál es la, sobre todo, la conectividad entre poblaciones, ya que, por ejemplo, poblaciones pequeñas y aisladas tienen una mayor probabilidad de extinción. Y la priorización de áreas para el muestreo de este programa son áreas con vacíos de información y áreas sin información genética. Nosotros ya hemos estudiado antes nuevamente a través de heces a la especie, ¿no es cierto?, desde las heces extraemos material genético de la especie que desfecó la muestra fecal, por lo tanto podemos identificar qué especie desfecó, ¿no es cierto?, la muestra. Y esto es un poco como se ven en ciertas áreas del norte de Chile, letrinas, en cuevas. Lo que estamos haciendo ahora en el programa global de genética este año y el próximo es una actualización y re-evaluación de las unidades evolutivas significativas y unidades de manejo a través de todo el rango de distribución. Las ESU, o Unidades Evolutivas Significativas, son básicamente linajes distintos, poblaciones, ¿no es cierto?, evolutivamente distintas de otras, de forma histórica. Y las unidades de manejo nos hablan de poblaciones que actualmente son independientes demográficamente y por lo tanto que podrían necesitar acciones de conservación particulares. Y por lo tanto nos interesa hacer esta actualización porque ya existe una línea base que desarrolló Daniel Cosios, ¿no es cierto?, el 2012, que identificó dos ESU, la ESU Norte y la ESU Sur, que es este pequeño grupo, ¿no es cierto?, muy aislado que está al sur, en Argentina, y luego dos unidades de manejo dentro de la ESU Norte. Estamos tratando de actualizar esta información y para eso un esfuerzo muy importante de los distintos compañeros y compañeras de la Alianza, en que están realizando recolección de heces en terreno de forma extensiva e intensiva, para poder, ¿no es cierto?, tener muestras para hacer esto. Y un desafío en particular es que solo el 6 al 10% de las muestras de heces de carnívoros que colectamos en terreno son finalmente identificadas como gato andino, que nos da una idea de la dificultad del trabajo, dado que hay muy baja densidad, ¿no es cierto?, de la especie, es muy difícil encontrarlo y por lo tanto, ¿no es cierto?, si colectamos 100 muestras, solo 6 de ellas en promedio van a terminar siendo de gato andino, por lo tanto siempre trabajamos, ¿no es cierto?, bueno, con mucho esfuerzo y cada muestra vale mucho. Y aquí simplemente destacar una alianza que hicimos con actores locales para conservación, en donde hacemos una colaboración, ¿no es cierto?, hicimos una colaboración con el Parque Andino Juncal para realizar un monitoreo con trampas cámara, que resultó, ¿no es cierto?, positivo, ya que logramos identificar poblaciones de gato andino en ese lugar que no había sido identificado, que está muy cerca de acá, en los Andes. Y la siguiente etapa que estamos siguiendo ahora, ya que sabemos que hay poblaciones ahí presentes, es que estamos colectando heces nuevamente para poder sumarlas a los análisis siguientes. No quería terminar sin hacer mención, porque ya me están cortando desde atrás, que se me terminó el tiempo, hacer mención al grupo de trabajo de La Huina, no voy a alcanzar a contarles mucho de lo que estamos haciendo acá, ¿no es cierto?, pero como mencionó Jim ayer, hay grupos de trabajo asociados a todas las especies de felinos pequeños actualmente, y nosotros hace poco lanzamos una página web, ¿no es cierto?, para poder difundir el trabajo que estamos haciendo. Somos un grupo de alrededor de 11 profesionales de Chile y Argentina, La Huina está distribuida en Chile y en Argentina, además de dos organizaciones también colaboradoras, estamos iniciando el trabajo de coordinarnos entre nosotros, ¿no es cierto?, y obviamente muy bienvenidos si es que más gente se quiere sumar a esto y distintos, ¿no es cierto?, proyectos individuales, estamos tratando de generar acciones coordinadas, ¿no es cierto?, de trabajo binacional. Y quedará para una próxima presentación algunos proyectos con base comunitaria que estamos desarrollando en nuestro grupo, ¿no es cierto?, en el marco del grupo de trabajo de La Huina para reducción de amenazas, ¿no es cierto?, y monitoreo comunitario en un bosque de pantano donde estamos monitoreando poblaciones de huina en la región de Los Lagos, en alianza con el grupo de Antropología de la Conservación de la Universidad de Los Lagos, ¿no es cierto?, en donde los antropólogos que trabajan en dimensiones humanas nos están colaborando para poder hacer, ¿no es cierto?, estas intervenciones en terreno que han sido bastante fructíferas hasta ahora y que, bueno, cuando tengamos, ¿no es cierto?, más resultados en una próxima presentación les podremos compartir. Así que muchas gracias. Gracias, Constanza. Gracias por la presentación, estuvo excelente, muy interesante, tema de la huina, no ajeno a mí. Pero, bueno, libre de recoger preguntas, las que quieran, acá Diego, levanta la mano. Diego, ¿alguien tiene un micrófono para Darío, por favor? Hola, Constanza, muchas gracias por tu exposición. Bueno, una consulta. En nuestro caso, en el monitoreo con cámaras trampa, el tercer carnívoro más frecuente es gato guiña. Podríamos dar luces de algún indicador para dar ese peste protegido muy interesante porque permite demostrar a la ciudadanía quizás que es un ambiente que todavía está en prístino o no están todavía tan intervenidos. ¿Es posible dar algunas luces de ese sentido o falta todavía como para poder dar un indicador en ese sentido? Sí, la especie en realidad es bastante plástica, es muy plástica. De hecho, a pesar de que requiere cobertura vegetal, está presente en estos paisajes. Es cierto que vemos que pueden tener corredores muy estrechos, muy pequeños, y la guiña lo usa. No lo mencioné, pero la guiña es muy pequeña, pesa dos kilos, es como la mitad del tamaño de un gato doméstico. Y recuerdo un pasaje en la publicación de Jim de su trabajo de radiotelemetría en que él describía que las guiñas podían usar corredores de vegetación muy bajos. Pensemos en matorral de un metro de ancho y al alto de la rodilla de Jim. Pero al alto de rodilla, o sea, pensemos en un corredor vegetacional muy pequeño, digamos. Esta es una especie pequeña que cualquier corredor de vegetación le sirve y que es muy plástica para estar presente en estos paisajes, siempre que haya corredores de vegetación presentes. Ahora, eso no significa que no esté enfrentando todas esas amenazas que vimos. Que cruzar por un paisaje fragmentado a través de un corredor significa que están los perros atacándote, que el humano te encontró adentro del gallinero y ahí terminaste, etc. ¿No es cierto? Enfermedad, todo. Entonces, Nicolás Galvez también tiene mucha información. Vas, Nico, ¿dónde estás? Allá. Respecto también de eso, ¿no es cierto? De la presencia y persistencia de las poblaciones de Huña en paisajes que uno dice, ¿cómo está aquí? Pero es muy plástica en ese sentido. Pero yo creo que también hay alta mortalidad, ¿no es cierto? Que es lo que está reflejando la diversidad genética neutral, ¿no es cierto? Que yo decía que nos refleja la demografía en realidad. Hay menor diversidad en esos paisajes, significa que las poblaciones son más pequeñas. Probablemente hay alta mortalidad asociada quizás a muertes directas, atropellos, más bien, ¿no es cierto? Conflicto con humanos. Sí, no sé si contesté tu pregunta, Diego. Perfecto. Gracias, Connie. Gracias, Diego, por la pregunta. Allá está Ezequiel. Sí. Hola, Connie, gracias por tu presentación. Bueno, algo que estamos viendo en monitoreos que estamos haciendo no solamente en carnívoros, sino en ungulado silvestre, es que hay una posible sobredimensión o estamos subvalorando lo que es la detección de agentes. Porque, por ejemplo, en el caso tuyo, que estabas trabajando con muchas fecas, no sé si tú, cuando haces el screening, o sea, cuando estás haciendo la parte molecular, caracterizas si efectivamente había ADN en esa feca que tú pudieras detectar. Me refiero a, si yo tomo una muestra y esa muestra no tiene ADN, y si yo no hago la detección de esto, como veo, algún marcador que me permita efectivamente determinar que en esa muestra había ADN, yo podría estar pensando que esa muestra es negativa, cuando en realidad no es un negativo, sino que es una muestra que no tenía calidad o no tenía ADN simplemente, y por lo tanto no puedo detectar. Entonces nosotros lo estamos viendo muchísimo ahora. Antes no hacíamos ese pasaje y ahora lo estamos haciendo muchísimo en los últimos análisis. Y estamos viendo una variación súper importante. Entonces te lo planteo, sobre todo porque cuando trabajas con feca, ese factor es mucho más potente. O sea, nosotros hoy en día estamos trabajando con órganos y sangre para detectar virus, y la variación cuando trabajamos haciendo la detección del... O sea, nos varía muchísimo el porcentaje, eliminando, te podría decir que estamos hablando de un 20% de muestras que antes categorizábamos como negativas, pero que ahora sabemos que no son negativas, sino que simplemente no había nada ahí que detectar. Sí, gracias Ezequiel. Buena pregunta. Hay ahí, bueno, varios factores. Uno es que obviamente primero hay que... O sea, cuando uno trabaja con microorganismos que potencialmente puedan ser patógenos, microparásitos, ¿no es cierto?, virus, bacterias, obviamente hay que muestrear el órgano blanco en donde se debe encontrar, ¿no es cierto?, el microorganismo. Y las heces son una muestra complicada, ¿no es cierto?, pero los virus que nosotros estudiamos, leucemia de inmunodeficiencia, por ejemplo, se detectan solo en sangre, ¿no es cierto?, por lo tanto eso es una buena muestra o una mejor muestra que requiere el organismo estar... O sea, el animal estaba vivo, tomamos la muestra y se congela, ¿no es cierto?, por lo tanto ahí no hay ese problema. Con las heces obviamente son muestras muy complicadas porque hay que colectarlas más frescas, ¿no es cierto?, si es que están mucho tiempo en terreno y ocurre también para genética poblacional que se fragmente el ADN y ya no puedes trabajar o no puedes detectar nada. Entonces, pero, claro, en cuanto a parvovirus, por ejemplo, estudiamos en general las heces tomadas directas de los animales, ¿no es cierto?, estos muestreos de heces que mostré para patógenos son tomados directos de animales capturados, ¿no es cierto?, idealmente porque tiene que ser una muestra fresca. Y estos otros, ¿no es cierto?, estudios que hacemos en Alianza Gato Andino para ver genética poblacional, el ADN es mucho más estable, ¿no es cierto?, que el de los patógenos y por lo tanto eventualmente si está ahí tres días, hay que recogerlas más frescas, pero si está ahí tres días, para genética poblacional eso igual no sirve. Ahora, los patógenos son más complicados y esta como mención que hace es de obviamente tener en cuenta la metodología, la forma de preservación, qué muestra estamos tomando, para qué patógenos, obviamente eso hay que estudiarlo a fondo. Buen punto, Ezequiel. Vale, muchas gracias Ezequiel por la pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Ahí está Paula. Paula hay un micrófono. Gracias, Ario. ¿Alguna otra pregunta? En realidad era una consulta y más que nada quizá un consejo, ahora que pude tener la experiencia de trabajar en estos programas del SAC, no tiene nada que ver con el programa que presenté ayer, pero hoy en día se está replicando otro programa que es el de los ríos, y ahí vi que faltaban varias muestras, quizá te pueden aportar. Conversar con ellos para que te puedan, digamos, aportar todas las huiñas que caigan en esas trampas que hoy en día están constantemente instaladas, y de paso también ayudar a mejorar ese programa, digamos, que hoy en día quizá no tiene tanta fiscalización en el tema de la captura de especies inobjetivas, en la cual la huiña es yo creo que la principal. Sí, bueno, gracias Paula. Sí, quizás esa temática eventualmente la podemos quizás conversar más a fondo en la mesa en la tarde, un poco esta captura incidental de huiñas, estás hablando, ¿no es cierto?, dentro del programa de control de visión, ¿no es cierto?, sí. Sí, entonces, claro, voy a contactarme con el SAC. Yo no terminé mi presentación agradeciendo obviamente el apoyo que siempre he tenido de CONAF, el SAC y el Ministerio de Ambiente, importantísimo desde siempre, y por lo tanto esas alianzas obviamente son súper importantes de generar, ¿no es cierto?, para la posibilidad de que podamos ocupar muestras que quizás pueden servir mucho para obtener información relevante y de otra forma se podrían, ¿no es cierto?, desperdiciar o sí. Entonces, las colaboraciones obviamente son súper relevantes. No sé si, como vieron en mi trabajo, todo es colaboración, absolutamente todo, no podría hacer nada yo sola, entonces las listas siempre de los autores o participantes de los proyectos son muy grandes porque hacemos este tipo de cosas siempre en conjunto. Así que sí, pero me parece súper bueno tu comentario, creo que podemos ahondarlo más a fondo quizás en la mesa a la tarde. Gracias. Gracias, Paula. Tenemos tiempo para más preguntas por acá. ¿Alguien por allá? ¿Streaming, Darío? Sí, sí, tenemos una pregunta acá de streaming. Gracias. Connie, de Renzo Vargas, de La Serena. Saludos, Renzo. Saludos, Renzo. Volviendo a lo propuesto por Diego con las cámaras trampa, considerando la abundancia y no solo la presencia, las tasas de detección con las cámaras podría indicar que las poblaciones y comunidades, me imagino de ganívoros, estén mejor en las áreas de vista protegidas dada la presencia y abundancia de carnívoros por ser depredadores tope. ¿Que las poblaciones de Güña están mejor en áreas protegidas? En áreas protegidas, da su presencia y abundancia, exactamente, a partir de las cámaras, lo que tú has visto. Sí, o sea, bueno, las áreas protegidas, que son alrededor de un 20%, no está Diego para confirmar, ¿no es cierto?, en el país de protección del territorio, obviamente son un bastión de conservación, ¿no es cierto?, importante, es donde se pretende, ¿no es cierto?, no tener amenazas, aunque a veces igual las hay, ¿no es cierto?, y por lo tanto puede ser que ahí haya, obviamente, él hablaba de abundancias o densidades. Sí, claro, abundancias, sí. Abundancias, claro, puede ser que obviamente ahí, ¿no es cierto?, como vimos en esos estudios que le mostraba de radiotelemetría, que coincidían con los estudios nuestros de menor dispersión, los ámbitos de hogar de los animales en bosque continuo de las Güñas son más pequeños, se intersectan probablemente porque hay mucha mayor base de recursos en esos lugares, y por lo tanto probablemente puede haber más abundancias ahí, pero sobre todo protección y menos amenazas, me parece a mí, que en el resto del territorio, los paisajes fragmentados, pero en estas tierras privadas, ¿no es cierto?, también hay que obviamente hacer trabajo de conservación, porque es el resto del 80% del territorio, y por lo tanto, entonces las áreas protegidas son el bastión, digamos, de probablemente poblaciones, núcleos, que persisten, y quizás son fuente para, obviamente, lo que está ocurriendo en tierras privadas, en estos paisajes fragmentados con todas las amenazas que veíamos. Así que, pero podemos ponerlo a prueba, Renzo, y ver si es que efectivamente es así. Lo desconozco. Vale, gracias. Yo tengo una pregunta más, tomarme de esa misma pregunta. No, con todas las herramientas genéticas, Connie, que se están desarrollando, bueno, ustedes han desarrollado, ¿han estimado los tamaños de las poblaciones de gato andino y Güña con tamaños efectivos? Se puede hacer, sí, se ha hecho, y se puede hacer. Es una estimación indirecta, que obviamente da cuenta de si la población es grande o pequeña, pero tienen márgenes de error bastante importantes. No funciona como un censo directo, como uno podría decir, un censo guanaco. Siempre esa es la pregunta más difícil de contestar, obviamente, cuántos individuos hay. Pero hay estimaciones, se han hecho estimaciones y, por ejemplo, en la evaluación del estado de clasificación de la Güña que hicimos para la lista roja de la UICN, ahí tuvimos que bajar cierta proyección de cuáles eran los tamaños poblacionales, ¿no es cierto?, para poder plantear una clasificación. Y se puede hacer, no sé si más ajustadamente, pero lo hicimos extrapolando la información de los ámbitos de hogar descritos, por ejemplo, para la superficie que se considera hábitat o área habitable para la especie. Esa es otra forma un poco de poder tener una aproximación a tamaños poblacionales, quizás, y habría que ver si coincide o no con la estimación de tamaño efectivo genético. Lo que pasa es que la estimación de tamaño efectivo genético es cómo sería una población ideal que tuviera esa diversidad genética. Eso está basado en supuestos de poblaciones ideales que no sé si se ajustan mucho, pero sería interesante poder hacer esa comparación entre esta información que te decía que ocupamos, con qué tan ajustado está tamaño efectivo a través de genética. Gracias. Gracias a ti, Connie. Gracias, Dario. Estamos con las preguntas, aparentemente, ¿verdad? Sí, ok, perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Connie, nuevamente. Un aplauso. Gracias. 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 Gracias.